Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, ya sabéis que hace un tiempo se rumoreaba que Activision podría comprar la MLG y parece ser que se ha confirmado hace unos 10 minutillos más o menos que, como digo, pues eso, Activision compra ya definitivamente la MLG. Así que nada, la MLG pasa a ser una división de Activision Blizzard y, como digo, pues no la harán desaparecer ni nada por el estilo. Básicamente trabajarán juntos, pero pertenece ahora mismo a Activision. No cambiará nada, simplemente, bueno, sí que cambiará mucho porque ahora tendrán mucha más pasta. Básicamente los de la MLG, obviamente, y creo que cambiará también de presidente o algo por el estilo, no estoy muy seguro. El precio no sé si lo han dicho realmente, pero ya que se rumoraba por 46 millones más o menos, así que rondará esa cifra. Porque si ya el rumor ya decía todo lo que iba a pasar, ya le podemos dar por certero. Así que nada, ya por fin, como digo, pues eso, se dice y para qué y demás. Básicamente, pues eso, para centrarse en los juegos competitivos de Activision. Esperemos que no dejen de lado los demás juegos ni pase nada por el estilo y, bueno, que lo hagan todo bien. La verdad es que hay mucha gente preocupada con esta compra, pero bueno, habrá que ver con el tiempo si ha ido mejor o ha ido peor. Pero como digo, ya Activision ya ha confirmado y la MLG también ha confirmado su compra. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima, chao.